Hace poco el Vaticano realizó un llamado a toda la comunidad internacional a pasar de la declaración a la acción y recibir a los refugiados frente a la reciente toma del poder en Afganistán por parte de los extremistas talibanes. En ese contexto, la Santa Sede habló sobre las graves preocupaciones de derechos humanos y la situación en Afganistán y señaló que ya empezaron a seguir con gran atención y profunda preocupación la evolución de las dificultades que atraviesa actualmente dicho país. Además, exhortó a reconocer y defender el respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales de toda persona, incluido el derecho a la vida, la libertad de religión, el derecho a la libertad de circulación y el derecho de reunión pacífica. En esa línea, indicaron que el Vaticano tiene la convicción que el diálogo representa la herramienta más poderosa para lograr la paz y esperanza de una resolución pacífica y rápida frente a las tensiones actuales. Cabe señalar que los talibanes o estudiantes del Islam retomaron el poder de Afganistán por las armas el 15 de agosto pasado y la última vez que lo hicieron en la década de 1990 impusieron fuertes prohibiciones culturales y religiosas al tiempo que restringieron el acceso de mujeres al trabajo y las obligaron a usar burkas, prendas que en el mejor de los casos permiten ver solamente los ojos de las mujeres. Gracias por ver el video.